Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo 11 artículos de Amazon que debes tener. Hace tiempo hice un vídeo de este estilo y os gustó tanto que me habéis pedido que haga una segunda parte, así que aquí la tengo. Son artículos que tengo desde hace tiempo, los utilizo muchísimo y estoy muy contenta con ellos. Y por eso os los quiero enseñar en este vídeo. Espero que os guste. Vamos a comenzar. El primer producto que os quiero enseñar es esta centrifugadora de frutas y verduras. Hay dos tamaños disponibles, la mía es la más grande, tiene mucha capacidad, su limpieza es muy sencilla y además se puede meter en el lavavajillas. Yo la utilizo también para lavar mis frutas y verduras, las dejo durante un rato aquí dentro con agua, un poquito de bicarbonato y un chorrito de vinagre. Pero en este caso utilizo el vinagre de la ensalada. Fijaos en toda la suciedad que se queda en el agua después de tenerlas un rato en remojo. Ahora lo que vamos a hacer es enjuagarlas bien para eliminar los restos de bicarbonato y vinagre. Y vamos a quitar el exceso de agua con la función de centrifugado. Lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón hacia abajo varias veces para que lo de dentro vaya girando, dejando así nuestras frutas y verduras prácticamente secas. Y además tiene botón de frenado. El siguiente artículo que os quiero enseñar, que además creo que es muy necesario con estos calores que estamos teniendo, es este ventilador plegable inalámbrico. No necesita electricidad para funcionar, eso sí, se carga con USB, pero la batería dura muchísimo, también viene con mando a distancia. Tiene tres niveles de potencia y también tiene la opción de quedarse fijo o de moverse de lado a lado. Nosotros compramos este ventilador un día que nos quedamos sin luz en casa, no teníamos aire acondicionado, no podíamos utilizar un ventilador enchufado a la corriente y no podíamos abrir las ventanas porque entraba fuego. Así que ahora ya estamos preparados por si vuelve a ocurrir, aunque la verdad yo lo utilizo muchísimo cuando estoy en la cocina o para llevármelo al baño. Además es súper silencioso. Otro artículo de Amazon indispensable para mí es este espumador de leche que funciona a pilas y hace una espuma increíble en cuestión de segundos. Ahora mismo os lo voy a demostrar. ¿Qué os parece la espuma que hace? De hecho me he pasado con la espuma y he tenido que cortar el café porque se me iba a derramar. El siguiente artículo es ideal para casas con poco espacio como es mi caso. Se trata de un cubo plegable que no es ni muy grande ni muy pequeño. Para mi gusto tiene un tamaño perfecto. Es muy fácil de abrir y cerrar y a mí me viene fenomenal para la limpieza de mi casa cuando quiero limpiar las puertas o los zócalos, que me gusta llenar un cubito de agua con un poco de detergente. Y lo mejor de todo es que ocupa muy poco espacio. Lleva asa para poderlo transportar con facilidad y también un agujero por si lo queréis colgar de algún ganchito cuando está plegado. El siguiente artículo que os quiero enseñar es este estropajo con mango rellenable. Acaba con la suciedad más incrustada sin necesidad de estropearte las manos. Solamente tienes que rellenarlo por la parte superior con tu lavavajillas o detergente de preferencia. A mí me gusta rellenarlo con jabón líquido para platos y un chorrito de vinagre de limpieza. Después de rellenarlo solamente tienes que mojarlo para fregar y su dispensador de jabón dosifica la cantidad justa. Además, el cabezal del estropajo es sustituible por nuevos recambios y puedes utilizarlo para limpiar lo que quieras, el fregadero, la mampara de la ducha o incluso los platos. Lo siguiente que os quiero enseñar y que os recomiendo al 100% son estas bandejas de silicona para la freidora de aire. Con esto conseguiremos que el cestillo de nuestra freidora no se ensucie quedando toda la suciedad en la bandeja de silicona. Mis bandejas son pequeñitas porque mi freidora de aire es pequeña de 2,5 litros pero tenéis de mayor diámetro para freidoras de aire más grandes. Solamente tenemos que introducir la bandeja de silicona dentro del cestillo de la freidora y meter dentro los alimentos que queramos cocinar. Y vais a ver que el cestillo una vez terminemos queda perfecto. Voy a sacar la bandeja de silicona para que veáis que el cestillo de la freidora ha quedado perfecto y ahora lo único que tenemos que hacer es lavar la bandeja de silicona que es mucho más fácil porque además es apta para el lavavajillas. Otro indispensable para mí es esta rasqueta limpia cristales de silicona. Nosotros la tenemos dentro de la ducha y cada vez que nos terminamos de duchar le damos una pasada a toda la mampara para quitar las gotas de agua. Y de esta manera la mampara de la ducha siempre está perfecta. Lo siguiente que os quiero enseñar son estos vasos de cristal. Me preguntáis muchísimo por ellos y sí, son de Amazon. Yo los utilizo para el café con hielo o para hacerme el matcha con hielo. La verdad es que el cristal es muy duro, son resistentes y para mi gusto son preciosos. Yo compré un pack de seis que lleva muchísimo tiempo agotado pero en la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a unos que son exactamente iguales pero vienen en pack de cuatro. Además este tipo de vaso es apto para el lavavajillas y el microondas. Voy a aprovechar que me he preparado un té matcha para enseñaros el siguiente artículo que son estas pajitas de cristal. La verdad es que también me preguntáis muchísimo por ellas, vienen en un pack y vienen de dos tipos. Las que son totalmente rectas y las que tienen un poco de curva al final. Yo estoy encantada con ellas porque además de ser muy bonitas se pueden meter en el lavavajillas con lo cual su limpieza resulta muy fácil. Lo siguiente que os quiero enseñar es este pack de tres velas de luz LED. Funcionan a pilas y vienen recubiertas con cera por lo que son muy realistas. Creo que este tipo de artículo es muy interesante para todas aquellas personas a las que les gustan las velas pero tienen niños pequeños en casa o gatitos y no se fían de encender velas naturales. Esta es una opción muy segura que además aporta muchísima calidez y queda muy bien estéticamente para decorar nuestro hogar. Además vienen con un mando a distancia y dos opciones de luz. Y lo último que os quiero enseñar es este pack de ocho cucharas medidoras de color dorado con el mango de madera. Me preguntáis también muchísimo por ellas y yo ya hace bastante tiempo que las tengo. Estoy muy contenta porque son de muy buena calidad y creo que son un complemento indispensable en nuestra cocina para medir diferentes alimentos, incluso líquidos. Yo siempre las friego a mano, nunca las meto en el lavavajillas porque no quiero que el mango de madera se estropee pero están como el primer día y no se oxidan ni nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces de todos los artículos que han salido en este vídeo por si os interesa alguno y los queréis comprar. Antes de irme os voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí también para no perderos nada de mi día a día. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.